¡Hola Julián! Oye, ¿qué ves? Hola Mitch, ¿te has fijado qué despejado está el cielo estos días? Desde aquí puedo ver las montañas y hasta los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. ¿Cómo se habrán creado? ¡Ah, pues bien sencillo! Resulta que había un emperador que tenía una hija, la princesa Iztaccíhuatl, que estaba súper enamorada de Popocatépetl, un guerrero valeroso e inteligente. ¿En serio Mitch? Espera, ¿neta me vas a contar la leyenda de los volcanes? Ok, ok. Si quieres saber cómo se crearon en este 5x5, te presentamos... Como ya vimos en el 5x5 de Antropoceno, la Tierra tiene unos 4.500 millones de años y en todo este tiempo ha sufrido muchos cambios. Así es Mitch, en sus primeros 700 millones de años aproximadamente recibió miles de impactos de meteoritos y asteroides que chocaron con su superficie y en la de la Luna que ya existía. Pero en la Tierra, esos cráteres no se ven. ¿Por qué? A ver, espera un poco. Antes de que nos adelantemos, vamos a ver nuestro punto número 1. ¿Cómo fue que se formó la Tierra? Bueno, la Tierra, al igual que otros planetas rocosos como Marte y Venus, se formaron porque muchos fragmentos de rocas y minerales se pegaron unos con otros por efecto de la gravedad. Estos fragmentos crecieron y se formaron planetas más grandes. Los meteoritos y rocas seguían chocando, elevando muchísimo la temperatura. Los compuestos más densos se concentraron al fondo. Se fundieron hierro y otros elementos afines formando el núcleo. Mientras que los más ligeros se quedaron flotando, se derritieron y formaron un océano de rocas fundidas. La Tierra era como un infierno suspendido en el espacio. Y desde entonces, este núcleo que está a altísimas temperaturas, mueve a otras capas de la Tierra, al manto y a la corteza. El núcleo a su vez se divide en dos capas. El interno, que es sólido, y el externo, que es líquido. El movimiento de metales líquidos en el núcleo del planeta genera un campo magnético que va desde el centro hasta el espacio exterior. Y funciona, digamos, algo así como unas sombrillas. En este 5x5 Planeta Vivo nos acompaña el Dr. Dante Morán Centeno, investigador del Instituto de Geología de la UNAM y un experto en estos temas. Gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, Michelle. Gracias, Julián, por invitarme. Doctor Dante, ¿qué efecto tendría la desaparición del campo magnético de la Tierra? Es una suposición muy hipotética porque el campo magnético de la Tierra es un rasgo de largo plazo que seguramente durará miles, todavía algunos miles de millones de años. Pero sí podemos tener una idea de qué pasaría si el campo desapareciera si observamos el planeta Marte. Por ejemplo, a diferencia de la Tierra, el planeta Marte no tiene un campo magnético dipolar geocéntrico y más o menos ajustado a su eje. Porque el planeta Marte solo tiene pequeñas porciones de su corteza magnetizadas. No tiene, por lo tanto, Marte una magnetósfera como la de la Tierra, que nos protege de radiaciones solares nocivas, rayos ultravioleta, que si no lo tuviéramos el campo magnético y la magnetósfera, seguramente no sería posible la vida. Ok, ya vimos cómo se formó la Tierra y que gracias al campo magnético podemos estar aquí. Pero ahora, ¿cómo será la Tierra por dentro? Un planeta inquieto. Oye Mitch, escuché por ahí que la Tierra es como un huevo. Pero, ¿cómo que es como un huevo? Qué raro, ¿no? Un poco raro, sí, pero no tanto. Las capas de la Tierra han sido comparadas con un huevo porque se asemejan a la proporción que tendría cada una de estas. Mira, la yema del huevo sería el núcleo del planeta. La clara es el manto, que se mueve unos centímetros por año. Y el cascarón es la corteza, o sea, donde están los océanos y los continentes, ambos con sus respectivas montañas, valles y planicies. A principios del siglo XX, el meteorólogo alemán Alfred Wagner notó que las siluetas de los continentes encajaban entre sí, como si fuera una especie de rompecabezas, y propuso que todos fueron parte de un supercontinente al que nombró Pangea. Pero la sociedad geológica rechazó la hipótesis del buen Alfred, y este murió en una expedición al Ártico. Tuvieron que pasar muchos años, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, para que la teoría de la tectónica de placas fuera postulada y aceptada. Esta teoría propone que grandes bloques de la superficie rocosa de la Tierra, las placas tectónicas, se deslizan a los lados, unas de otras, lo que resulta en el desplazamiento o deriva en los continentes. O sea, que es cierto, las placas siempre se están moviendo. Gracias, placas tectónicas. Ok, ya vimos cómo se formó la Tierra, también cómo es por dentro, pero aún no se responde a mi pregunta de cómo se habrán formado las montañas y los volcanes. ¡Hombre, pero qué desesperado eres! ¡Para allá vamos! La tectónica de placas es responsable de cómo se veía nuestro planeta en la época de Pangea, de cómo se ve ahora y cómo se verá en algunos millones de años, con mares, océanos y continentes muy diferentes a lo que vemos en la actualidad. También explica cómo la interacción entre placas tiene enormes consecuencias, dependiendo de la energía acumulada y del tipo de contacto. Una de esas consecuencias, por ejemplo, son los terremotos, que ocurren generalmente por la liberación de energía acumulada durante un largo tiempo por el acomodo de las placas tectónicas que forman la corteza terrestre. Y ahora sí, vamos a responder algo de lo que te preguntabas al inicio. ¿Cómo se forman las montañas? Mira, la interacción de las placas ha generado valles y montañas a través de un proceso llamado deformación o plegamiento. Cuando dos placas de la litósfera chocan, una es forzada hacia abajo, hacia la profundidad de la Tierra. Y capas de la corteza se apilan unas contra otras, haciendo que se doblen como un acordeón. Este proceso da origen a las cordilleras de montañas plegadas como la Sierra Madre Oriental o el Himalaya. La Tierra y sus imperfecciones. Ya solo queda responder cómo se forman los volcanes y listo. Me doy por bien servido. Pues qué difícil me saliste, ¿eh, Julián? ¿A poco nada más eso y ya? ¡Ahí te va! Los volcanes suelen formarse en los bordes de las placas tectónicas. La fricción entre estas placas provoca un aumento en la temperatura y las rocas del manto se derriten y se convierten en magma. Este calentamiento provoca un aumento en la presión de los gases. Y al igual que si agitas un refresco o la sidra, en algún momento expulsará el corcho para liberar este gas. De esta misma manera, suceden las erupciones volcánicas. Esto es mucho más complejo que la leyenda que me ibas a contar. ¡Qué exagerado! Bueno, tal vez sí. Pero bueno, existe una hipótesis que plantea que las emisiones de gases resultantes de las erupciones volcánicas pudieron producir los componentes químicos necesarios que formaron la atmósfera primitiva y eventualmente permitieron el origen de la vida. Además, los volcanes pudieron tener un papel fundamental en la terminación del periodo de glaciación hace más de 600 millones de años, lo que permitió la dispersión y evolución de especies de organismos por regiones nuevas del planeta. Nuestro invitado seguro podrá explicarnos esto mucho mejor. Doctor, ¿podría mencionar cuáles son los efectos de los volcanes y sus exhalaciones de rocas y lava en la vida en la Tierra, incluida la de los humanos? Es una larga historia de la relación que tienen los volcanes con la vida. Los volcanes realmente fueron las manifestaciones del calor interno de la Tierra que dieron origen a la atmósfera primitiva de la Tierra. Entonces, analizamos la composición de los gases que salen de un volcán, pues vamos a ver que trae CO2, vapor de agua, bióxido de azufre y metano, por ejemplo. Y estos gases formaron la atmósfera primitiva de nuestro planeta. En esa atmósfera primitiva fue como se formó la vida. Entonces, es a los volcanes a los que les debemos la presencia de todos esos gases y de esta vida primitiva. Posteriormente, la atmósfera se modificó y ahora tiene oxígeno y nitrógeno y el tipo de vida que tenemos es otro. Y entonces, los volcanes han sido protagonistas de esta proliferación de la vida en el planeta. Nuestro planeta también ha tenido otros cambios a lo largo de su historia. Desde sus inicios, la atmósfera de la Tierra primitiva tenía más dióxido de carbono y menos oxígeno que el actual. Esto cambió gracias a los organismos fotosintéticos que liberaron oxígeno y absorbieron dióxido de carbono. Y como consecuencia, ha habido modificaciones climáticas. Se han vivido desde etapas cálidas hasta periodos fríos o glaciaciones, donde el hielo cubrió buena parte de la superficie para luego retroceder. La última glaciación, por ejemplo, terminó hace cerca de unos 10.000 años. Otro aspecto notable es el recambio de inquilinos que ha habido en la Tierra. En los últimos 540 millones de años, ha habido, cuando menos, 5 extinciones masivas de especies. Un ejemplo lo vimos en nuestro 5x5 de dinosaurios. Sin embargo, la extinción más letal fue la de finales del Pérmico, hace 250 millones de años, que produjo la extinción de más del 95% de las especies. Por eso se le denomina la gran mortandad. El aire y el agua son modificadores del paisaje. Causan deslaves, rompen, desgastan y pulen rocas. Deshacen montañas. Enormes rocas acaban siendo diminutos granos de arena. Desplazan lo que se encuentra a su paso. Piedra, tierra, semillas. Han provocado parte de los cambios que ha sufrido nuestro planeta. Oye Mitch, ¿y qué pasaría si no se movieran las placas tectónicas? La verdad, ni idea. Pero es una pregunta muy interesante. Se la pasamos a nuestro invitado, ¿no? Doctor, si por algún fenómeno inexplicable, las placas dejaran de desplazarse por la superficie de la Tierra, ¿qué sucedería? Es decir, ¿cómo sería el mundo sin tectónica de placas? Sí, también ahí podemos hacer una analogía. Las placas, el movimiento de las placas tectónicas en la parte más superficial de la Tierra es la expresión de la salida del calor del interior de la Tierra. Entonces las placas se mueven porque está habiendo salida de calor y el estilo en el que se mueven es de una especie de costra llamada litósfera que está fragmentada y se mueven unos fragmentos con respecto a otros. Y las placas participan de los movimientos del manto porque en las zonas donde convergen las placas se hunde una placa debajo de la otra siguiendo la trayectoria de las corrientes convectivas que se hacen en el manto. Pero igual que en la atmósfera, lo que tendríamos que hacer es observar a Marte y Venus porque Marte y Venus no tienen tectónica de placas. Entonces si queremos figurarnos cómo sería la Tierra, sería así. O sea, en la Tierra tenemos cadenas montañosas alargadas como los Andes, los Alpes, los Himalaya, la cordillera norteamericana y tenemos también cordilleras submarinas como la dorsal del Atlántico, la dorsal del Pacífico Oriental. Esas cordilleras son muy alargadas y nos marcan los límites de las placas. Y en esas cordilleras hay activa volcánica, tectónica, sismos, etc. En el caso de Marte y de Venus no tenemos placas tectónicas y los volcanes están dispersos en un orden diferente al que está en la Tierra. Sería un escenario parecido al que tuviéramos en estos planetas. Planeta Vivo y Literatura Estamos de regreso en este 5x5 Planeta Vivo. Y ahora veremos cómo es que se ha plasmado a través de letras a la Tierra y sus movimientos. Volcanes Sagrados El autor Julio Glockner en su libro Volcanes Sagrados, Mitos y Realidades en el Popocatépetl y la Istazihuatl nos presenta un texto en el que nos lleva en un viaje desde la creación de los volcanes bajo un enfoque geológico hasta la manera en que la población que vive en la cercanía de ellos interactúan con sus leyendas, con los antiguos dioses y con sus prácticas culturales. Retrata cómo algunas costumbres antiguas siguen vigentes hasta nuestros días. Un ejemplo de cómo el planeta está vivo a través de sus volcanes. Sobre la erupción del volcán Vesubio que destruyó la ciudad de Pompeya hay muchos libros. Cada uno construye diferentes historias, desde relatos de amor hasta novelas históricas. Uno de estos es el escrito por Robert Harris en el que relata las 48 horas previas a la erupción. Otro es el de Edward Boller Litton, donde narra una historia de amor entre Iona y Glauco, libro que refleja costumbres, juegos y espectáculos de la ciudad. Existen otros libros más apegados a textos académicos y estudios sobre esta famosa ciudad. Pompeya y su destrucción por el volcán también han sido llevados al cine en grandes producciones. Después del terremoto. En 1995, un terremoto azotó la ciudad japonesa de Kobe. Este evento llevó a Aruki Murakami a escribir un libro llamado Después del terremoto. Murakami usa el terremoto del 95 como hilo conductor. Sin embargo, cada una de las seis historias que nos presenta nos invita a reflexionar sobre el otro tipo de temblores. Los internos. Los que nos acuden como personas. Grandes cronistas. Y si un terremoto marcó a Murakami en Japón, en México, el terremoto del 85 también lo hizo con dos cronistas. El primero es Carlos Monsiváis con su libro llamado No sin nosotros. Los días del terremoto 1985-2005. En el que reproduce la crónica que él mismo vivió en los días del terremoto. La segunda es Elena Poniatowska con su libro titulado Nada, nadie, las voces del temblor. En este, Elena recoge los testimonios de cientos de personas que salían a las calles para ayudar a los afectados. Una acción que en el temblor del 2017 se repitió. Terremoto y cómic. En el año 2013, Fabricio Mejía Madrid y el monero José Hernández sacaron un libro titulado Septiembre, zona de desastre. En este libro también se retratan los días posteriores a los sismos del 19 y del 20 de septiembre del 85. Con la diferencia de que los autores decidieron hacerlo al estilo cómic o novela gráfica, este libro constituye un referente para las nuevas generaciones, pues recurrir a este formato abre el horizonte de posibles lectores. Planeta vivo en el cine. En este 5x5 les tenemos las 5 referencias cinematográficas sobre el planeta vivo. Hollywood tiene sus propias versiones sobre estos fenómenos geofísicos, como la película Volcano, donde nace un volcán en medio de la ciudad de Nueva York, o El Pico de Dante, ambas fábulas de acción de Domingo Palomero. Pero como ya vimos, los volcanes han provocado tanto vida como también la pérdida de ella y desplazamientos de cientos de miles de personas de sus comunidades. En pleno siglo XX nació en Michoacán el volcán Paricutín. En 2018 se conmemoraron 75 años de su nacimiento y la Filmoteca de la UNAM publicó un documental con pietaje original del nacimiento del volcán. Este lo puedes encontrar en YouTube. Búscalo como Volcán Paricutín, Michoacán, México. Sin duda, un material de invaluable interés histórico y científico. La tragedia de Armeru. Pero no es el único caso de un pueblo vuelto cenizas en América Latina. En 1985 en Colombia hizo erupción un volcán sepultando al pueblo de Armeru. La llamada tragedia de Armeru cobró la vida de 28 mil personas y desplazó a otras decenas de miles. En 2015 el cineasta Rubén Mendoza filmó El Valle Sin Sombras, un duro testimonio sobre cómo la tierra viva y palpitante puede cambiar la vida de las personas de un momento a otro. Terremotos en el cine Como hemos visto en este programa la tierra sobre la que estamos parados se mueve. Las placas tectónicas se deslizan unas sobre otras provocando cambios continentales. De ahí dos fenómenos que nos hacen sentir la vida del planeta los terremotos y los tsunamis. Y una de las cavidades más temidas por todos es la falla de San Andrés. De ahí la película hollywoodense Terremoto La falla de San Andrés en la que este proceso acelerado causa un caos catastrófico. Aunque no es para menos en México nos consta hemos sufrido terribles terremotos como el del 7 de junio de 1911 que precedió la entrada victoriosa de Madero a la Ciudad de México. Pocos años después el cineasta Sergei Eisenstein en su paso por México pudo filmar terremotos sobre Oaxaca que devastó la ciudad serrana en 1931. Y la película documental de Mari Carmen de Lara no les pedimos un viaje a la luna sobre la tragedia de las costureras tras el devastador terremoto de 1985. Hablando de tsunamis Y hablando de tsunamis estas olas gigantestas que destruyen ciudades costeras hay dos películas excelentes. La película española Lo imposible de José Antonio Bayona con Naomi Watts y Ewan McGregor y la película del maestro Clint Eastwood Más allá de la vida con Matt Damon ambas recrean la devastación del tsunami del Océano Índico que mató a más de 275 mil personas y que afectó a varios países. El lado bueno del cine Hay también fábulas de gran belleza visual y humana como la película Moana que tiene su propia mujer dormida un volcán activo que busca su corazón. El escritor polaco Stanislaw Lem escribió Solaris no solo es un planeta vivo sino que además es un planeta inteligente y que busca comunicarse con los seres humanos de una manera asombrosa. Hay dos versiones cinematográficas la del año 1972 Solaris de Andrei Tarkovsky y en 2002 James Cameron produjo otra versión dirigida por Steven Soderbergh e interpretada por George Clooney y Natasha McElhone películas poéticas de gran fuerza visual y sentido humano. Y después de ver estas películas que nos hablan sobre volcanes y terremotos que pudieran destruir todo a su paso ya hasta tengo miedo. Ya ves cómo es el cine de Hollywood, Julián. Por eso aquí tenemos las cinco cosas que gracias a los procesos geológicos como la tectónica de placas, el vulcanismo y el campo magnético hacen de nuestro planeta un lugar asombroso. Cinco maravillas. El campo magnético y los super animales. Muchas especies animales como las tortugas marinas, la mariposa monarca, las ballenas, los salmones y aves migratorias pueden percibir el campo magnético terrestre utilizándolo como fuente de información para orientarse durante sus migraciones. Gracias a este poder las especies pueden regresar al lugar del que salieron después de meses o incluso años y a través de miles de kilómetros de viaje. Otras especies lo usan simplemente para moverse en la región en la que habitan, pero ¿cómo es que puedan hacer esto? Hay dos hipótesis. Una es que los animales utilizan unas moléculas con la capacidad de aglutinar el hierro que han sido detectadas en las células de la retina de los ojos de palomas, mariposas y ballenas. Otra menciona como responsable a una proteína llamada criptocroma, molécula sensible a la luz azul o a fotorreceptores que participan en varios procesos de crecimiento y desarrollo de los animales. Pero lo increíble de esto es que recientemente un equipo de investigadores de la Universidad de Pekín en China propusieron que las moléculas y los sensores son parte del mismo sistema para navegar y recibir información acerca de su posición geográfica. Algo parecido al GPS que utilizamos los seres humanos actualmente. ¿No es maravilloso esto, Julián? El sexto sentido de algunos animales. Claro que es maravilloso, Mitch, pero a ver qué les parece esto. Algunos animales tienen un sentido que detecta impulsos eléctricos, capacidad que se presenta en especial en los mares, ya que el agua conduce mejor la electricidad que el aire. Un ejemplo de ello son los tiburones, que poseen órganos sensoriales llamados ampollas de Lorenzini, estructuras formadas por una red de canales con receptores especializados en detectar tanto campos electromagnéticos como cambios en la temperatura del agua, lo que se conoce como el sexto sentido de los tiburones. Los tiburones usan esta capacidad de electrorecepción para detectar los campos eléctricos generados por el movimiento de sus presas y los gradientes de temperatura en el agua. Plantas y gravedad. Las plantas, a diferencia de los animales, aparentemente están inmóviles. Por ejemplo, no pueden huir de los herbívoros que se las van a comer o escapar del fuego, pero esto no significa que no respondan a estímulos como la gravedad. Ok, Mitch, eso suena súper interesante, pero ¿de qué va exactamente? Mira, si colocamos una plantita recién nacida en posición horizontal, en poco tiempo el tallo y la raíz empezarán a curvearse hasta llegar de nuevo en una posición vertical, justo como aquí, con el tallo creciendo hacia arriba en sentido opuesto a la gravedad y la raíz hacia abajo en el sentido a la gravedad. Y esto lo hace porque su vida depende de que el brote alcance la superficie del suelo para captar la luz e iniciar la fotosíntesis y la raíz debe penetrar en el interior del suelo para fijar la planta y asegurar el suministro de agua así como los nutrientes inorgánicos. Un jacuzzi en el mar. Gracias al movimiento de las placas, en el mar se forman grietas de las que sale agua caliente. A esto se les conoce como fosas o ventilas hidrotermales. Estas grietas se encuentran en sitios donde el magma está relativamente cerca de la superficie. Los científicos descubrieron que se trata de ecosistemas únicos con cientos de especies nuevas que habitan alrededor de estas estructuras parecidas a geysers pero submarinas en condiciones de temperatura y presiones extremas, minerales tóxicos y absoluta falta de luz solar. Existen teorías que proponen que las fuentes hidrotermales podrían ser el lugar donde se originó la vida. Así es, Julián. Esto es debido a que hay mucho dióxido de carbono disuelto en el agua. El carbono es la base química de la vida. Además, estos sitios tienen las propiedades necesarias para que ciertas moléculas se unan y eventualmente se pudiera originar la vida. La diversidad de vida y las placas tectónicas. ¿Por qué hay fósiles muy similares de varios animales tanto en Sudamérica como en África y Australia? ¿O por qué es que hay tapires que habitan el sudeste asiático y en América del Sur? La razón es porque el continuo movimiento de nuestros continentes ha generado una enorme diversidad de hábitats que han sido ocupados por especies de plantas, hongos y animales distintos. Es decir, han propiciado la diversidad de la vida en el planeta. Al separarse los continentes, algunas especies fueron repartidas por todo el mundo y algunas otras han sido sujetas a ambientes diferentes donde solo sobrevivirán las que mejor se adapten. Estos movimientos también son responsables de las especies endémicas, es decir, que solo existen en ese lugar y que debido a su aislamiento geográfico no habitan en ningún otro sitio del planeta. Pero antes de que un movimiento tectónico nos mueva de este programa o de que un volcán nos entierre bajo sus cenizas, ¿por qué no conocemos un poco más a nuestro invitado? De acuerdo a su forma de ser, ¿qué tipo de volcán sería y cómo sería su erupción? Yo creo que eso va cambiando con la vida, ¿no? Ahorita yo sería una especie de volcán como el Mauna Loa que tendría erupciones de esas que le llaman hawaianas, que son derrames tranquilos, de lava, sin mucha explosividad. Pero cuando era joven era como un volcán de tipo estratovolcán que hacer erupciones muy explosivas volcánianas. Momento clave en el que surgió la pasión por la geología. El momento clave fue realmente en el momento que tuve que decidir la carrera que iba a estudiar en la licenciatura y me puse a investigar y descubrí que tenía muchos detalles extraordinarios. En ese momento fue cuando surgió mi pasión por la geología que confirmé cuando comencé a estudiar en mi licenciatura y después cuando trabajé como profesional de la geología. ¿Qué ha sido lo más apasionante que como ser humano dedicado a la ciencia le ha tocado experimentar? Definitivamente lo más apasionante ha sido el descubrir acontecimientos que ocurrieron hace muchos millones de años. Periodos impensables para mucha gente pero para mí pues son cosas extraordinarias vivir esa experiencia en el campo al aire libre y descubriendo algún detalle de la geología que me permite reconstruir la historia de ese lugar. ¿Hay algún día de su vida que recuerde con especial cariño? Me acuerdo de un viaje al Paricutín que hicimos un grupo de colegas extranjeros y mexicanos y después de una larga caminata llegamos a un lugar en donde el derrame de basalto del Paricutín o el derrame de lava del Paricutín había ocurrido según la información que llevábamos había ocurrido exactamente en el mes de mi nacimiento o sea en febrero de 1952 y estábamos observando el frente de ese derrame y enfrente había un jardín había un prado de color verde como un jardín yo me paré en el centro del jardín observé el derrame que tenía mi edad y sentí muchísimo placer ¿Cuál ha sido la experiencia más inusual o quizá más peligrosa a la que usted y su equipo han estado expuestos? Quizá la parte más peligrosa fue un día que volamos a una montaña muy alta en un helicóptero y íbamos a descender para hacer algunas observaciones y el piloto perdió momentáneamente el control del helicóptero y entonces en ese momento sentimos mucho miedo pero gracias a que el piloto reaccionó a tiempo pudo sacar al aparato de la situación de viento en la que se encontraba ¿Cuál es su momento favorito del día? Por la mañana en la mañana es cuando uno se levanta y tiene muchos planes para el día ver a los estudiantes pasar momentos en el laboratorio descubriendo cosas en las preparaciones de roca que tenemos y la impartición de mis clases todo eso en la mañana me produce entusiasmo y entonces me siento muy animado y por eso es el mejor momento del día Libro y película de ficción favoritos eso también ha cambiado con el tiempo yo pienso que ahorita mi libro favorito es de un autor sudafricano que fue premio Nobel Coetze tiene un libro hermosísimo que se llama Esperando a los Bárbaros ese siempre pienso recientemente que es mi libro favorito dentro de las películas pues siempre he dicho que mi película favorita es Muerta en Venecia pero he visto algunas otras que probablemente competirían con Muerta en Venecia muchas gracias doctor por acompañarnos en este 5x5 gracias gracias por invitarme les recordamos que pueden ver la versión extendida de este programa por el canal de TV UNAM en YouTube y los invitamos a que nos sigan en redes sociales con el hashtag 5x5 ya vimos que el planeta Tierra está más que vivo y además que seguirá en constante cambio también ya abordamos cómo se formaron las montañas y los volcanes así que ya lo saben la próxima vez que vean al horizonte y se impresionen con esos paisajes majestuosos demos gracias a nuestras placas tectónicas y al campo magnético de nuestro planeta por hoy hemos llegado al final de este gran continente llamado 5x5 nuestras placas se están separando pero nos juntaremos de nuevo la próxima semana en un continente más hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!